Este lunes se ha presentado el ciclo de los conciertos sociales de la Orquesta de Córdoba y la Fundación Cajasur, que comienza el próximo miércoles en el Gran Teatro a las 8 y media de la tarde. En concreto, el inicio lo marca el concierto Sentido y Humor para todos los públicos y que está dedicado a la memoria del periodista y músico Fernando Argenta por haber abierto el divertido camino en la comunicación de la música clásica. Será un espectáculo creado y dirigido por Gustavo Moral Álvarez, que pretende acercarse a la música clásica desde la perspectiva del buen humor. Muchos han sido los compositores que han dejado simpáticas bromas en sus partituras y muchos han sido los intérpretes que se han dejado llevar por la sonrisa para acercar una música que siempre se ha tendido a considerar como oculta. Concierto, sentido y del humor es un juego de palabras transformadas en música, en situaciones chocantes, en malentendidos y bienentendidos, en situaciones cómicas y en muchas oportunidades de disfrutar con las composiciones de toda la vida. El conductor del concierto será Evaristo, una simpática marioneta experta en música clásica y óperas. Evaristo, con su pelo rojo y sus 50 centímetros de tela, ha participado en más de una decena de producciones diferentes. También ha publicado su primer libro, Evaristo te cuenta que es una ópera. Su voz infantil dice todo aquello que nunca nos atrevimos a preguntar con la sabiduría de un niño y la inocencia de una marioneta. Por desgracia no podemos contar con la figura de Fernando ya, al que echamos mucho de menos, pero tenemos un nuevo programa, un nuevo proyecto con Musicarte y Gustavo Moral que presenta este concierto sentido y del humor que estamos haciendo. Hicimos ya en concierto familiar en el Góngora en enero y lo estamos repitiendo ahora en escolares y llevaremos también a la provincia esta semana. Y este concierto que haremos el miércoles por la tarde en el contexto del que estamos hablando pues es un concierto muy divertido porque Gustavo tiene un muñeco y la verdad es que hay que verlo. Es muy entretenido, tanto funciona para niños creo yo como para adultos porque él tiene unos chascarrillos muy adecuados. Más allá de los tradicionales conciertos pretendidamente didácticos, de los conciertos presentados o comentados o del esquema tradicional de la música culta, este espectáculo investiga en un enfoque diferente, buscar a través del humor una experiencia musical distinta. El director titular de la Orquesta de Córdoba, Lorenzo Ramos, dirigirá este concierto acompañado por Gustavo Moral como presentador.